Cuando sube en el valle de la oscuridad Cuando sube perdido Sin rumbo y sin paz Pena y tristeza Solo había en mí Así me hallo Cristo Y fue cuando yo vi Montes de gracia Y compasión Aun cuando yo era Un pecador me perdonó Y ahora no hay llanto Mi temor Pues en Jesús Son hay salvación Montes de gracia Es de gracia Mi compasión Ya sin fuerza Sin beso El pecado mortal Me encontré perdonado El borró mi maldad Rompió mis cadenas Y yo soy libre al fin Oh, libre al fin Siento que el cielo Siento que el cielo Y ahora no hay llanto Y ahora no hay llanto Ni temor El hombro profundo El hombro profundo Del abismo Ciego y me halló Y hoy puedo ver Montes de gracia Y compasión Montes de gracia Aun cuando yo era Un pecador Me perdonó Y ahora no hay llanto Mi temor Un pecador Pues en Jesús Solo hay salvación Montes de gracia Montes de gracia Y compasión Ya no hay más llanto ni temor Pues en Jesús Solo hay salvación Montes de gracia Montes de gracia Y compasión